Hola, 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 no vengas, hola, familia, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis? Aquí Caps comentando, como digo, solo tampoco, con mi monstercito particular, para darle duro, hoy pues sigo ahí a tope con el tatu, chicos, ya me queda menos para no tener que vestirme con estas prendas, necesito ponerme ya ropa normal, tío, de verdad, no me aguanto con esto, pero bueno, vamos a darle caña, espero que estéis todos muy bien, un saludo muy grande para todos que habéis entrado, pasa Asha, ¿cómo estamos? Aquí dice el Sneijer, muy buenos a Asha, que dice, qué ganitas de ver este Watford, que hoy podría cambiar, hoy podría cambiar a Chelsea, ojito, Asha, bien visto ahí, ¿eh? ¿Qué pasa Adri? ¿Cómo estamos muy buenas? ¿Cuánto tiempo? Eso de trabajar no me deja mucho tiempo para seguirte por aquí, pero siempre fiel por YouTube, Adri, me alegro un montón, tío, de que por lo menos me sigas por ahí, y encantado de que, pues oye, te pase siempre que puedas, y oye, también contento porque el curro no falte, tío. ¿Qué dice el Sneijer, DJ Caps, en la sala? ¿Cómo estamos? Chero, titán, pero bueno, ¿qué dice, monsteriño? Muchas, muchas gracias, tío, por ese pedazo de Raiders, ocho presitas que se vienen, ¿qué pasa, Lemonardo? ¿Cómo estamos, loco? Bienvenidísimo, grande ese monster que me apoya, ¿eh? Un titán, ¿eh? Muchas, muchas gracias, monster, que habéis andado haciendo por ahí, tío, espero que hayáis pasado un buen rato, y aquí nosotros arrancando justo, ¿eh? No le he metido ni un traguito al monster, así que permitidme que voy a ello, ¿eh? Es el placer del día, ¿eh? ¡Señor gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡Dale, Chero, dale, enorme! Muchas, muchas gracias, Chero, pues ese pedazo de Tier 1, Lemon, espero que te vaya todo muy bien, ¿eh? Por cierto, que no te veo mucho ya por Twitch y tal, con eso de que el pro se ha ido a la mierda, muchos habéis caído un poco en batalla, pero espero que te vaya todo muy bien, tío, y un aplauso muy fuerte, tío. Dale recuerdos ahí al Rizel, que también está perdidísimo, y a toda la tropa, tío. Eh, ¿qué pasa, Cris? Lo he dicho, Chero, muchísimas gracias, macho Por esos 30 meses ya, pero bueno, Chero Pero bueno, eh, espectacular, tío Qué contento, tío, estoy de esa gente que Como Chero, pues lleva tanto tiempo aquí soporteando Y no se cansa todavía, eh Va todo bien, eh, tuto bene, ¿no? Va a alegrar un montón, Lemon, tío, pues un abrazo un montón de grande Y muy fuerte, y que viva Arbetti ahí a tope, eh ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo estamos ahí, Cris? Dice, si se cogen con el Chelsea Intenta ver si puedes ir a la final de temporada, ¿no? Hombre, a ver, lo suyo sería irnos Ya, ¿no, Cris? ¿Para qué? ¿Para qué alargar? ¿Para qué alargar algo que en verdad Queremos hacer ya, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, hombre, bullas, pero bueno Mirad bullas ahí en las sombras también, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos, loco? Estamos muy calentitos ¿No? Danos calor, Caps, cuidado, eh No confundamos calor ahí Cuidado, eh, cuidado Qué clase de calor, eh, bulla Qué clase de calor, eh, por favor, eh Queremos hacer un stream decente, eh, bulla No confundamos, eh Bueno, bulla, ¿qué tal te va todo a ti también, tío? Muy buenas, bienvenidísimo Esa tropa del pez, tío ¿Qué hacéis ahora? ¿Está ya el MyClub del pez o todavía no ha salido, tío? ¿Voy a seguir metiendo mierdas de parches y tonterías de esas, tío? De vainas que nos traen un poco locos de la cabeza A todos los amantes del pez Que también me incluyo Lo que pasa es que ya Medio tirado un poco la toalla La verdad, me apetecería ya Que se centraran una puñetera vez Y sacaran ya el juego al completo En cuanto a ese modo MyClub Que tanto nos gustaba, tío Que no sé si he salido ya Por eso os pregunto Lo estuve hablando el otro día con Robert Con Odiox Me dijo que él también estaba totalmente fuera del pro y tal Pero me molaría, tío Me mola Tengo más ganas del MyClub Y de ver cómo va toda la vaina y tal Aunque no me gustó mucho Lo del tema del cambio del pez Del gatillazo ese De correr más En función de cómo le des A mí eso no me... Demasiado Yo soy muy de clásicos, tío Si el pez funcionaba bien El pez 6 con 6 botones ¿Para qué más? Pero bueno Opiniones como culos O sea que cada cual que opine como quiera Es mi opinión y ya está Pero me apetecería, tío Me apetecería, ¿no? Me lo están matando ya Ya, tío Ahí sigue la espera, ¿no? Vaya mierda, tío Vaya mierda, eh Chero, muchas, muchas gracias, macho Ya te digo Os agradezco un montonazo Y súper orgulloso, tío De que gente como tú Fundador del canal Siga por aquí pasando ese, tío Sería muy feo hacerle esos whatsapps, ¿eh? Hola, Caps ¿Qué sale si pones New Opponent? ¿Cómo? ¿Qué sale si pones New Opponent? ¿Eso dónde está, tío? No me entero de nada ¿Dónde está lo de New Opponent? Ah, mira Next Opponent Ojo, eh Estilo de ático esperado Más vulnerable Ojo Pero y esta Y esta Y esta chetada ¿Y esto qué es? ¿Y esto por qué me he dado yo cuenta ahora? ¿Cómo que más vulnerable, eh? Cuidado, eh Chero, muchas, muchas gracias, macho ¿Qué pasa Florín? Dice Buenas Caps Por fin veo un directo Me he tragado todo tu vídeo desde YouTube Pero por cierto A ver si te traes a un rumano alguna vez al FIFA Ánimo desde Rumanía Florín Siento Siento lo de No sé si fuiste tú Pero hubo alguien que se cabreó Por la serie del FIFA Que había un rumano en el equipo Todo el resto eran españoles Y dije A la mierda al rumano Pero no porque tenga nada contra los rumanos Que me caen igual de bien Que los españoles O que los Chilenos O que los franceses O que lo que sea, ¿sabes? Pero bueno, ya sabéis que hacíamos una serie Solo de españoles Era el rumano Tocó el rumano Si hubiera sido Yo que sé De Del Congo Pues lo mismo El del Congo A la mierda, ¿sabes? Pero que no es porque tenga nada en contra De Rumanía, eh Que hubo quien se quejó y todo, eh El que chate El pobre rumano, eh A ver si algún día, tío A ver si Lo malo de Del FIFA Sería a lo mejor algo colectivo, ¿no? Entre diferentes Países que a lo mejor no tengan una base De datos muy grande En cuanto a jugadores de su país y tal Pero bueno Tocó echar al rumano Y pero que oye Que sin mal rollo, eh A tope Rumanía, a tope Los últimos rumores dicen Que van a hacer un híbrido En los controles, ¿no? De EdFootball y PES Yo me quedaba con el PES21, tío Yo no sé qué pensáis vosotros Pero a mí me gustaba más el PES21 Pero la sensibilidad del rededor Lo han quitado ¿Ah, sí o qué? Lo han quitado Qué bueno eso, tío Me alegro un montón Me alegro un huevo Porque no me gustaba nada, tío No me gustaba nada Bueno, nos centramos en el gameplay, chavales Ha venido el Chelsea buscando Bueno, ha venido, no Hemos ido a la oficina del Chelsea Porque han despedido a su entrenador Está en noveno Nosotros estamos de aumento Quintos en la tabla Y oye Oye A mí A mí me serviría, eh ¿Veis? Aquí han echado a Alegri Que tiene el nombre Que no está bien hecho Que se lo podíamos cambiar De hecho, ya que estamos, ¿no? A ver Maximiliano Alegri se llama, ¿no? Se lo voy a cambiar, tío A mí la mierda El nombre ese que le han puesto A mí eso no me gusta, tío El nombre este de Gabriel Gabriel Emiliano ¿Quién eres, Gabriel? No te conozco A la mierda Maximiliano Alegri Ya estaría Solventadísimo Vale, por aquí está Lo del entrenamiento físico Aquí tenemos trabajo técnico Contra el Chelsea Fuera de casa Y un cojón Que no sé qué hacer, tío Porque la otra vez Metí defensivo contra el Liverpool Y lo metieron siete O sea ¿Sabes qué te digo? Vamos a morir matando, tío Vamos a morir matando Me meterán siete Pero yo les meto uno A la mierda Se acabó Mira a otros a ver Si el que echaste El pobre Romanillo Muy buena familia ¿Qué pasa, game? ¿Cómo estamos, titán? Aquí, aquí A tope, eh, game No piensen más, ¿eh? Que estáis jodidos, eh Perdimos solo 1-0 Contra el Liverpool Es a ver, ¿no? ¿En serio pedimos solo 0-1? ¿Seguro, Asha? A ver, yo hago caso a Asha Como se equivoque Asha Como el partido se pierda Es culpa de Asha, eh No, es que Caps Manejas tú la máquina No manejas tú el juego, en verdad Nosotros estamos solo aquí acompañándote No, me da igual No, no Ah Ah, no haber hablado Ya está, eh Asha, te tocó, eh Siempre a tope y viene escondido El monstercito ¿Qué escondido? No, no Está aquí colocado Pero escondido nada, eh Mira, mira, mira Cómo está de escondidito Espectacular Está en el canal Nada, nada, nada Yo confío, yo confío en tu palabra Luego ya Arritos somos Y por el camino nos encontraremos Compañero No, no, no Es que me tengo que ir Ah, es que tengo que estudiar No, no No, no Bueno, a ver qué tal familia Vamos a darle caña Y lo dicho de nuevo Monster Muchas gracias macho Por el Por la raid Que no sé por qué mierda No saltan Me voy a intentar pillar Otra plataforma de alertas Tío, o algo Porque la Streamlabs Creo que está un poquito de lado Tío Y veo otros streamers Otros streamers, eh El nuevo apodo Otros streamers Que le salta, tío Y digo Y a mí por qué no me salta, tío Y creo que es por eso, tío También lo estuve hablando Con Odiox el otro día Que es un clave de contenido De FIFA Ultimate Team Ojo Verás que ha metido su primer gol Con la selección Qué grande Y Marcelo Caso Marcelo Caso Cuidado, eh Tiene cositas el zurdo, eh Entonces lo dicho Eh Lo estuve comentando con él Y me dijo Yo también utilizo Streamlabs Y tal Y digo Pues a ver si va a ser por Streamlabs Que está un poquito de ladito Vale, a ver De cara al próximo partido Que va a ser contra el City Fuera de casa Vamos a ir confeccionando ya esto Un poquito O qué Bueno, ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Marcelo Caso No te hacemos caso, eh Digo buenas, buenas Coquito, por favor, eh Coquito, eh Por favor, eh Vienes fuertecito hoy, eh Coquito Vale, a ver Por aquí Elogiamos bien intenso el Coquito hoy, eh Sin gorra pero intenso, eh Hoy hay mucha gente sin gorra ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué está pasando, eh? Por favor, eh Bueno, Jim Que rechazamos ahí una oferta de cesión Oye, ¿qué pasa con el Chelsea? ¿Ha respondido o qué? Era un momento crucial en realidad, eh Porque eran dos semanas muy largas, tío ¡Uh! ¡Hijos de una llena! ¡Os lamentaréis! ¡Os lamentaréis! ¡Os lo prometo! ¡Os lo prometo, eh! Nadie deja tirado a Harry Downey, eh Os vais a lamentar Te lo digo Te lo digo No, no, no Te lo digo Ya veréis Ya veréis Empezando por la curra que le vamos a dar al City Por ahí vamos a empezar Ojo, el Dauda Guindo este, ¿no? No veías, eh Podría ser corredor de maratones si quisiera Increíble jugador, eh Vale Anthony Eh, maravilloso Ojeamos Que de mexicanos me están llegando, eh Tremendo trabajo De mi hombre Eh, me lo voy a llevar al Chelsea Bueno, al Chelsea no porque no lo quieren Pero al que sea De mi hombre Javier Aguirre, eh Javier es una bestia, eh Como ojea mi chico de 72 años, eh Javier No pienses en retirarte, eh Aún te queda futuro ahí Hazme caso Hay mucho camino por delante todavía, eh Y lo recorremos juntos de la mano Créeme Vale, a ver Eh, nada Seguimos ojeando, tío Seguimos ojeando Perfecto Guau, que de texto, ¿no? Incansable, incansable Está el ojeador detrás de mi gente, tío Me cago en la leche, tío Parad ya, cabrones Por favor Uff Además es que no quiero ir en plan Venga, visto, visto, no Quiero verlos poco a poco Pero es que es un sinsentido, ¿no? Caban, eh ¿Qué pasa, Corutitán? ¿Cómo estamos locos? Bienvenidísimo Al amante de la simetría, eh Eh, empezó el mes Y nos quitamos la gorra En momento de rebeldía, no A ver esa gorrilla No tengamos que vaciar el buen monstercito Por la cabellera de alguno, eh Cuidado Aquí con la violencia, eh Se pierden del mejor Cholsi La verdad que sí La verdad que sí, eh Bueno, doble semana defensiva ¿Pero esto qué es? ¿Qué estamos jugando? ¿Con el Atleti del Cholo Simeone? ¿O qué? Por favor, eh Basta ya A ver, vamos a poner aquí Un poquito de técnico, eh Técnico Que mido para la T Técnico Ahí está Que hace falta, yo creo Un poquito por ahí, ¿no? Vale, compromiso Un poquito de cohesión Ok Y algo más iba a hacer Pero no me acuerdo Así que vamos a ir avanzando Y ahora me acordaré, ¿no? Vale, sí Lo que quería hacer es leer Digamos lo que nos había dicho El Cholsi Pero me lo he debido De pasar por algún lado, ¿no? Tiene que estar por aquí, ¿no? Oye, ¿dónde está, tío? What the hell Vale, voy a buscarlo manualmente Porque si no, carencias Aquí está Vamos, lo típico, ¿no? De que no, tal No es por ti Es por mí ¿Sabes? Eres buena gente Pero créeme que eres una gran persona Seguro que encuentras el amor Hazme caso No soy yo la apropiada Es por mí, de verdad En serio Eres un chico que tiene unos grandes valores Vete a la mierda, hombre Vas a comprar a mí algo Con tonterías A la mierda, hombre A mí verdades A mí con la verdad por delante Ya está bien, hombre Tontería, hombre De verdad, de verdad De verdad Bueno, va Viene el sitio ahora, ¿eh? Se viene, ¿eh? A ver qué tal Con el musicón de fondo, ¿eh? Aquí de comprar el Beresca Increíble Ponme un par de pares ahí De calzoncillo, por favor Sí, sí No, no tengo tarjeta de Beresca Vale, a ver Me he de finalizar el curso intensivo de idiomas Maravilloso A ver si ahora juega un poquito mejor Vale, a ver Y yo iba a hacer un cambio Que era poner aquí Lo del tema del pivote de apoyo Tío, que se me olvidó Pivote de apoyo Y pivote de apoyo ¿Cuándo es el partido? Justamente en unos días Voy a volver a confeccionar La formación para esta ¿Vale? Para esta formación Como tal Era seguir y por aquí Gustavo Espérate que le ha liado parda Ahí está Gustavo me lo saco Por mi hombre ¿Dónde está Francesco? Ahí está Francesco Eh, Mishapuen Bienvenido Muchas gracias por el follow Enorme Eh, Askilsen Velásquez Mengi Quintero Menende Del polaco Vale, todo eso está bien Y luego por esta parte Ligal en verdad No lo estoy utilizando Para nada Me llevar por ahí a Yankevich En principio Yankevich aquí atrás Vale, Diego Tiago Meile Nail Joe Gómez Joe Gómez Joe Gómez no me gusta nada Pero bueno Estoy por llevarme a Lions Foster Tío Está jugando mucho mejor En realidad Lions Foster Me sirve hasta para de central Incluso yo creo Porque es que Joe Está en la auténtica mierda Tío No te reconozco Joe No te reconozco tío No, es que no 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 Vale, lo demás Está todo perfecto Pues venga Pa'lante Vamos pa' allá A mí con verdades A mí me vienes con el carrito Lleno de monstercitos Cuidado Es bueno ese del Tottenham Ignora Ignórame Deja de ser transferible Leí mal Ah, vale, vale, vale Sí, eso es lo típico Si te ponen ahí un mensaje en el buzón Es porque básicamente Dejan de ser transferibles No es por otra cosa No te dicen No, es que Lesionado tres días Mi hombre costa Es maravilloso Vale, y por aquí Son favoritos los del City Resumen internacional ¿Cómo va lo del tema de empleados? De oficina de empleo Si hay el Chol Y van a por Thomas Tuchel Que está en el PSG Va a salir caro Cabrones Si a por Harry Hombre No tenéis ni puñetera idea Y la seguridad del puesto Ojo Jürgen Klopp Que flaquea Que flaquea Aunque ahora le ha ido bien Ahora le ha ido bien Cuidado Ha ganado Ha ganado Ha empatado Ha ganado Y ha empatado Ojo Ha remontado Desde que nos ganó El Liverpool Se han venido para arriba Dos cabrones Es que es Jürgen Klopp Velante finaliza lo del curso intensivo Por aquí me traen a este Que es un matao Me traen también a este Que es un mataete Bueno, a ver Tiene buena terminación y tal Pero tiene un marcaje justito Tiene una entrada muy justita Veinte años ya Nah, un matao Vale Y por aquí elogiamos Y avanzamos Por cierto, gente Voy a empezar a darle caña Off stream Al GTA Roleplay Ya de manera definitiva ¿Vale? Y con mucha calma Probablemente en una o dos semanas Bueno, vaya haciendo contenido Poco a poco Pero no lo vaya a publicar En ningún sitio Y en un futuro Le empieza a dar un poquito De cañita, tío No sé si os mola la idea O no Lo he puesto por redes sociales Pero es un poco la idea Hacer un poquito de roleplay Ya que hacemos roleplay En Fútbol Manager A ver qué tal nos va allí, ¿no? Puede estar interesante, ¿no? Vale, a ver Solo para el próximo partido Vamos a quitar a Menéndez Voy a convocar por aquí a... Meilen Niles Me llevo por aquí entonces A Joe Gómez Le cambio por Lions Foster Por aquí cambio a Polaco Por Thiago Me llevo en principio a Costa Que está lesionado todavía Le cambio por Zekiri A su vez Costa Le cambio por Gustavo O Yankevich Creo que la mejor opción Sería ahí en realidad Velázquez Eso para empezar Y luego Como interior mixto Creo que me quedaría con Yankevich, ¿no? Pero el IVA no tiene puñetera De defender, ¿no? Entradas 11, marcaje 9 ¿Y Yankevich? Yankevich es mejor defendiendo, tío Nada, me quedo con Yankevich ahí Que es para lo que me interesa De interior mixto Ok Y por lo demás Yo creo que ya estaría, tío Y este es tío Por ponerle como carrero de ataque, tío Más que otra cosa Porque el completo Me dan ganas de hacerme muchísima caca Pero una barbaridad de caca, tío Es increíble Vale, le voy a poner como personalizado de ataque también Le voy a poner ya que suavice entrada Porque sé que Tiago se le va un poco la cabeza Y no queremos eso, ¿no? La familiaridad, por cierto, va bastante bien, ¿eh? Full fluido casi, ¿eh? La verdad que eso es una maravilla Así que si Mati le accionamos a darle caña Vamos al partido, vamos a por ello Y a ver qué tal Tío, no sé si es Por los nuevos cascos que tengo Que han intensificado la capacidad auditiva De mi persona aquí en el stream Porque yo me escucho totalmente la voz cuando hablo y tal Pero no escuches como más seco la habitación Es cosa mía, tío Me da como más seco o algo ¿Qué pasa en Celti también? Bredísimo Muy buenas, Dex, por cierto Bienvenido De apoyo ponerle Cómo no Apoyo no, tío Apoyo no, ¿eh? Yo creo que viene bien Viene bien lo otro, ¿no? El coquito sin gorra ya no puede animar Vamos al lío, chavales A ver qué tal Tenemos falta en contra Madre mía Arranca esto fuerte Dumitrasu que la cuelga al segundo palo ¡Ojo! La saca Westwood Es cuero que prolonga Juan Pedro Ese balón va para Digli El trecuartista que la domina La cede para Juan Pedro El verasileño Que arranca esa moto Para la mentalidad Y filtra en la derecha Para la carrera del 7 Va a ir con todo el señor seguir Y el de los 50 millones Tapón a Ederson y Skorner Buena llegada del Watford Buen contragolpe A ver qué tal ahora las avispas Empezamos bien, ¿eh? Y ya la falta venía del lado de Thiago ¿Cómo me lo conozco? Seguiría la olla al remate Quintero A las manos de Ederson Oye, ¿es Sergio Araujo El que tiene de central o cómo? Oye, el partido está bastante bien de momento Me está gustando lo que veo Si hacen alguna amarilla o algo Les pediría calma Pero en principio no voy a decirle nada Salvo creo que animarle en todo caso Para que se motiven un poco Tenemos ahí Saque de esquina en contra Juan Feliz que la cuelga la olla La saca Quintero El balón queda para Rubén Ahí está el portugués que la controla El capitán que la cede para su compatriota Juan, el balón hacía Medina Y el gol de Julio César Medina Esperaba más de ti, Westwood Esperaba más de ti, ¿eh? Ojo en el rumalo Dumitrasu, ¿eh? Cuidado con él, ¿eh? Hasta los huevos ya, Coquito Lástima, tío Lástima, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Animamos Y a seguir No queda otra El público es mudecido Porque sabe que este Watford igual Se lo acaba explicando Vivas para Lamptey Ahí la cede hacia Medina Medina que filtra para Slobo Chay Que se cuela solo Holy shit Ve cómo juega esta peña, ¿eh? Pero estamos tirando más que ellos Fuera de coña, ¿eh? No me jodas, tío De verdad Qué ascazo, loco Menos mal que tenemos muy buena plantilla, tío Menos mal que tenemos muy buena plantilla La verdad que sí Hasta los huevos de las lesiones, ¿eh? Lamentable, ¿eh? Voy a seguir animándoles Va ganando 2-0 el Chelsea Y es cuero delante Ahí Dibli No, me note No, 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 no Yo estoy cansado ya de esto, tío De verdad, ¿eh? Tío, que a ver que jugamos Contra un equipo grande y rojas, tío Y ahora encima no me deja cambiarle de lado, ¿sabes? Porque está aquí el mierda este Bueno, voy a ponerle delantero avanzado de ataque Y aquí está, tío Es que siempre pasa lo mismo, tío Es que siempre pasa lo mismo, tío Es que siempre pasa lo mismo, tío Y te hago con amarilla, tío Ya está suavizando Y es que no estoy siendo agresivo, tío Que no sé qué hacer, tío Ahora un Juan Gordo para Juan Ferid Ahí está aguantándola yo, Félix La otra vez en tonel me da culpa Porque les pedí más alguna vez con los gritos Y digo, va, será culpa de pedirles más Que no, tío, que no Que esto está tocaísimo, tío Eso está tocaísimo, ¿eh? Hay que suavizar de primeras con este equipo Es muy agresivo Pero es que eso lo pasa contra los equipos grandes, tío Contra equipos pequeños no pasa Claro, 2-0 ya reventando Que dice que hace como estamos ahí El bueno de Johnny Bienvenidísimo Paso rapidito a saludar Que me voy a acabar de llegar al segundo Mi hijo ¿Cómo? ¿Qué dices o qué? Que acaba de llegar mi segundo hijo a este mundo Un abrazo grande Enhorabuena, Johnny Te meto por ahí un corredazo, macho Espero que lo disfrutes muchísimo Y pues ya está A cuidarle muy bien Y ya está Y a disfrutar del peque, tío Enhorabuena, Johnny No quieren el Watford en Europa Saludos, adame Bienvenidísimo, tío Vaya tela, tío Qué robar, de verdad Qué ascazo, tío Me da esta gente No, 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 no Paso Paso, tío Me he vuelto un poco ya loco de la cabeza Con la edad, pero Con la veteranía del juego Pero no te compro eso, tío No me da la gana No me da la gana Mira, si queréis robar Pues ya está 6-0, chaval No, lo de la simulación También es un sinsentido Roja directa por aquí Al Dibli Se lesionó Zekiri Nah, increíble Increíble luego el 6-0 Que nos meten, eh Yo, no sé Se lesiona 5 a 6 semanas Zekiri Le he dicho que cuando vuelva Vendrá a tope Le guardaremos el sitio Y Westwood cerca de cumplir las condiciones De pagarle al derbi 4,3 millones Yo flipo, eh Chavales O sea, te lo digo, eh Yo flipo Pero de locos, eh No sé, Eric Nah, este tío No merece la pena Y por aquí este hombre Centroampista Le voy a añadir a la preselección No tiene mala pinta Vale, chicos Voy a poner por aquí Mantenerse de pie, ¿sabes? Es lo único que me queda por hacer Mantenerme de pie Ya está, ¿sabes? Y luego ya en esta formación Estamos normal Pero Creo que voy a cambiar esto de arriba, eh Creo que voy a jugar con invertidos de ataque, tío Creo que sí, tío Aquí en esta banda El mejor sería para jugar por ahí Menendez a priori Y el polaco por aquí que es zurdo La mejor opción sería también Menendez Pero bueno, voy a dejar al polaco Que practique y mejore Voy a jugar así, tío A la mierda Vale, disparar menos a menudo Voy a suavizar con los laterales Que tienden a hacer siempre mucha falta Ya de por sí Vale Los extremos vamos a poner por aquí Tomar más riesgos Y subir más Vale Subir más Tomar más riesgos Se acabó, chicos Cambio táctico A la mierda No No es que no Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó, tío Ya estoy harto, eh Se acabó Me han cabreado Me han cabreado Y cuidado, eh Cuidado porque Caps está cabreado Y se va a prender ahora, eh Se va a prender ahora Carrilero inverso de ataque Carrilero inverso de ataque Pongo por aquí lo de Lo de suavizar de entrada Minuto uno Ahí está Suavizamos Vale A ver A ver ¿Qué haría aquí con este hombre, tío? Creo que pondría aquí el segundo de apoyo Y el segundo de apoyo por este lado, eh En esta formación Para meter pelotazos arriba Vale Que se abra la banda Que se abra con el balón Regatear más Disparar menos a menudo Eh Variar posiciones Vale Abrirse, abrirse Variar posiciones Ahí está Vale Aquí tenemos a esta gente El centro de ampista de ataque No me sirve en esta formación Voy a meter un interior mixto de apoyo también Dos Que apoyen en la banda Vale Y aquí tengo el pivote de apoyo En realidad aquí le pondría pivote defensivo En esta formación Vale Vale, me queda perfecto Me queda de loco, tío Así se va a quedar esto, tío Y estilo Estilo defensivo, tío Estilo defensivo El pase es directamente rápido Pasar al espacio Vale Eso me gusta A la contra Que se reagrupen Distribuye con rapidez el portero La presión aquí está en alta Más alta y estándar Creo que está bien como estaba Mucho más baja y estándar Ahí está Aquí la tengo estándar, eh Sí, creo que se queda así, chicos Se acabó, tío Se acabó Me han cabreado Cambio táctico No habéis puesto el comando de cambio táctico Pero ponedlo Ponedlo, eh Ponedlo Porque se viene Programa de entrenamiento en revisión Aquí tenemos el entrenamiento técnico Aquí tenemos el balón parado Este, bueno El doble partido Por aquí vamos a meter un poquito de compromiso Cohesión No me entra por ningún lado Porque son dos partidos fuera de casa Debería haber puesto cohesión en vez de compromiso Lo voy a arreglar en un momentito Ok Y avanzamos, chicos Que se viene el Everton, eh A por todas Pogo Sala era nueva skin, eh El gafe era nueva skin, ¿no? Con los del Manchester y el Liverpool Dice por ahí de ex, ¿no? No quieren al Watford en Europa Con esos dos partidos, desde luego, tío Es que me he cabreado, tío Me he cabreado Vamos a sacarle el máximo partido a esta táctica, eh Se acabó Quintero favorito para el premio ¿Para el premio de qué, tío? Para el premio al grupo de jóvenes Que se decide por luchar Al futbolista mundial del año sub-21, eh Ojito, eh Mi hombre Quintero La verdad que ha sido la revelación Es buenísimo, eh Por aquí el Igal también finaliza El curso intensivo de idiomas Y ahí veis a Quintero, tío Ahí veis a Quintero Que en desarrollo, progreso Atributos Total Me sale como que no ha subido nada Pero yo creo que algo habrá progresado, tío ¿No? No ha progresado en nada, ¿no? Es verdad, no ha progresado en nada todavía Pero bueno, es una bestia ya este tío, eh Míralo, eh Míralo, eh Da todo el asco, eh Madre de Dios Quintero de mi vida Qué pedazo de ficha que hicimos con Quintero, eh O sea, no tiene sentido Es lo bueno que es, eh Yo espero que no nos lo roben nunca Pero cuidado, eh Tiene buen juego de equipo Terminación flojita Su orificio no está mal Tiene un buen alcance de salto Que bueno, va a ser Central está bien Entrar no está nada mal Bueno, no está mal el tío este 10 millones a 12 Costaría, eh Matías Hemos tenido por aquí un buen parón Y se viene por ahí el Everton Chicos, vamos a darle caña A ver qué tal, ¿no? El Watford ofrece nuevo contrato, eh Ojo, cuidado, eh Que nos quieren mantener, eh Sí, de momento sí De momento sí Cerramos Ya sabéis que yo no No manejo el tema de los contratos Los acepto sin más y ya está Sonamos para el Chelsea No sé si se llegó a filtrar Lo del tema del Chelsea o no Pero el Watford ha dicho Este tío es buenísimo Vamos a intentar cerrarle Ahí una renovación Ya Remate 9 este tío Es un segundo delantero interesante Vale, el Watford contra el Everton Son ellos favoritos Es partido en casa A que Piquitaca juega el Everton, eh Joao Pedro lesionado La madre que me parió, tío Dos semanas, eh Joder Y semana entrenamiento en revisión Venga, criticamos, elogiamos ¿Y el Everton cómo va en la tabla? Cuarto me ha parecido ver, ¿no? Perdemos a Joao Pedro por lesión Arsenal Tottenham partió el fin de semana Y va en cuarto, sí Creo que voy a ir con la Sanción adicional Nada, no peleamos, tío A la mierda, tío Ya está, nos están robando Aceptamos que nos quieren robar Y ya está, tío Sin más Si queréis robar, bueno Decidlo rápido y ya está Y acabamos antes, ¿no? Vamos a ir con esta formación A ver qué tal, chicos Joao Pedro está lesionado Me llevo por aquí al gaucho Por Dibli convoco a Claudio Y de segundo Tengo a Costa por este lado, ¿no? Claudio, ¿qué es? ¿Diestro o zurdo? Es zurdo Y Costa es zurdo también, ¿no? Es diestro Vale, le voy a cambiar de lado Para que entren a pegarla Ahí arriba a este hombre Vale, a ver Ezekir Vamos a cambiarle por Yankiewicz Vale Velázquez le cambio por este Y Yankiewicz con Axelsen Ahí está, perfecto Además de eso ¿Hay alguna cosa más que hacer? Nada, en principio Seguiríamos a cambiarle por Eligal Joao Pedro Por Mustafa Y Dibli en principio Igual me lo llevo por Joe Gómez Voy a partir con esta formación Y a ver qué tal, tío Y creo que lo ideal es ir en cauto, tío Defensivo es demasiado Si vemos que nos están dando un baño increíble Que somos incapaces de aguantarles Defensivo O si me pongo por delante Defensivo Pero en caso contrario Creo que lo ideal es jugar en cauto, eh Creo que sí, tío Así que venga Vamos a darle caña A esta plantilla de este De este Everton Se han fichado Yusuf Demir Se han fichado Yusuf Demir, eh Ojito, eh Ojito Demir que tiene una calidad Que es de loco, eh También tienen por ahí a Monchu Jorge Cuenca Ben Goodfrey Calder Lewin Trincao Mi hombre Kiko, eh Joder, tienen a Kiko por la derecha Wow Madre mía Se viene, eh Se viene, eh Menos mal que vamos con la formación defensiva, eh Porque si no, cuidado, eh Saben que Harry lo llevará a cosas grandes Ya lo creo, eh Poco se habla de la nueva skin Los del Watford sí que saben apreciar el talento Desde luego Bueno, vamos con ello Ese Watford Everton Ahí está Yusuf Demir Que la domina La cede para Ibargüen Ibargüen hacia Monchu Monchu que la maneja Atrasa para Steinkie Este con Ibargüen de nuevo La bola hacia Cuenca El 21 que la filtra para Calder Lengüen que se mete Man a mano Y el balón al palo Cuidado, eh Cuidado, primera llegada del Everton De peligro Cuidado con esos centros, chicos Vamos a animarles De momento no hay amarillas Y tenemos a que de banda Gertruida que la pone para Monchu Y hoy está el ex del, creo que Granada Calver Lewin que la maneja Cede para el escano Ahí está atacando el Everton Los cuartos de la tabla Ibargüen A la banda izquierda Hacia Cuenca Y recibe el 21 que la aguanta Cede para Steinkie Steinkie de nuevo otra vez con Cuenca Cuenca otra vez hacia Steinkie Tocan y tocan los dos jugadores del Everton Otra vez ese balón que va hacia la banda izquierda No lo ven claro Y atrás ampara el portero De este Everton Henderson Con Dutri Ahí está Tocando hacia Gertruida Probablemente busque un balón filtrado Que corta increíble Mi hombre Quintero Y nos va al contragolpe Ahí va el italiano Francesco La aguanta Costa Cede atrás para Velázquez Perdemos ahí la sorpresa En esta jugada Es una pena La tiene Quintero El mexicano que la mete arriba Buscando al gaucho Gutfrey se lo impide por arriba Y la recupera Ibargüen Que la pierde ante Askilsen Recupera por tanto El conjunto de la Gedo Y ahí está El gaucho Filtrando De locos para el italiano Llega con todo Francesco por la izquierda La aguanta El diestro La cede para el gaucho Y gol Vamos ahí Esa es Joder Ahí está el cambio táctico Vamos joder Se vino Eso es Vamos Bien tío Bien Ahí está Ahí está Se supone que ellos Iban encontrando la posesión Lo están haciendo Aún 64% de posesión A favor Y hemos puesto una táctica En la que nos da igual La posesión Y vamos al puro contragolpe Y de momento Sale bien Caldwell Lewin Ahí la tiene por la derecha Avanza el 9 Bien Menende cerrando Recupera y la pone para el capitán Velázquez Quintero arriba para el gaucho Lo va a tener complicado Porque Guthrie parece que está bien colocado Siempre Lescano que la gana por el centro Filtra increíble para el 8 Llega Trincao Que se la pica Westwood Al palo Chaval Un chaval Con Trincao Que ya empieza a hacer cositas Sigue sí Gauchito de mi vida Nadie echa de menos Al killer Juan Pedro Con el gaucho ahí La verdad que Ha sido clave El mantenerle en el equipo Velázquez Que la saca adelante Para el polaco Walsnitz Con Sergio Claudio Otro que se va a venir Muy beneficiado Yo creo con Se va a ver muy beneficiado Con el cambio táctico Y los dos segundos delanteros arriba Trincao Que la mueve a la izquierda Entra el 8 A ver que inventa El portugués Que la cambie de lado Para Calver Lewin Ahí está el 9 Que atrás hacia Gertruida Toca y toca a Leverton Calver Lewin Que la maneja Le persianan de cerca Gertruida Otra vez filtrando para Calver Lewin Que se cuela por la derecha La mete resita para Trincao Y gol Vaya jugadón Vaya jugadón ahí Estamos estándar Tío Estamos estándar Tío Pero no voy a tocar nada No voy a tocar nada Lo que pasa es que En estándar Entrándome tanto por la banda Tío Creo que voy a subir un poquito La línea alta Creo que voy a subirla alta Tío Porque si no me entran Muy fácil por la banda Quintero para Yankevich Ahí está Velázquez de arriba Para Menéndez Calver Lewin La saca Ese cuero que va para Quintero De nuevo Que la cede atrás Para Mengi Ahí está tocando La zaga de las avispas Mengi con ella La jugada que se pierde Y voy a intentar Animarles A ver si sacamos Un golito antes del final De la primera parte Aunque ellos han venido Muy arriba En cuanto al XG Están controlando Cada vez mejor el partido Nos han superado ocasiones Y hay que espabilar Hay que espabilar Voy a decirles que no me está gustando Nada lo que estoy viendo Aún así no han estado del todo mal Y que espero Es una parte que lo haga mejor Así que a por ella Venga chicos Va se puede hombre 7 con 2 de Costa 7 con 0 del Gaucho Confío tío En los chavales A ver si sale por ahí Alguna jugadita Hombre Estamos séptimos por ahora A 3 del Everton En caso de ganar No pillaríamos al Everton Que ahora baja la quinta posición Y es cuero de Mitchell La pone para Trincao Andridge con Trincao de nuevo Trincao que la filtra Para Carlos Lewin Westwood tapa Realmente en esta formación Como tal No aparecen los interiores Entonces igual Habría que ponerles Más de apoyo Yo creo Bueno aquí realmente Con segundo delanteros Deberían ir carreos de apoyo Por banda tío Ya está Yo creo que es lo ideal En esta formación Vamos a dejarla así Y les he cambiado de lado En principio Voy a mirar a ver Pero en principio Están cambiados de lado Sí Vale perfecto Westwood que se la quita de medio Esa bola que va para Menendez Que la baja hacia Costa Teniendo segundos delanteros Aún así Que se van a abrir a la banda Pero yo creo que el carreo de apoyo Es lo suyo El gaucho que recibe por dentro Ahí avanza con todo Esteban La aguanta el gaucho A ver que inventa El once gramete rasa Llega Sergio Llega Sergio ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Segundo del Wattor ¡Eso es joder! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Buenísima tío! ¡Buenísima tío! Y estoy por poner laterales de apoyo Lateral de apoyo en realidad O incluso lateral pero de ataque Puede ser Otra opción también bastante viable Lateral de ataque Pero que parta desde atrás Yo creo Monchu para Calvert-Lewin Recibe el 9 Tapón a Westwood Creo que el cambio es productivo ¿Qué pasa José? Bienvenidísimo Piener partido titular El brasileño Ya da de qué hablar Ya lo creo ¿Qué pasa Ricky Titán? ¿Cómo estamos? Ya ha vuelto del gym Y a darle la comidita Con el Watford de Jesús ¿Qué hay mejor que eso? ¡Nada! Grande Ricky Espero que haya ido bien ese gym Y estoy deseoso ya de tirar para el gym Llevo ya una semana Y un día sin ir Lo cuento Lo cuento Lo voy anotando en la pizarra De mi cuarto Que es la pared Directamente Lo pongo en la pared Los días que faltan Para poder ir al gym Nada Ya pronto estoy ahí también Nada de caña Tío Tengo ganitas A ver si termina ya de curar el tattoo Que más vale prevenir que curar Que al final Es algo para toda la vida Y prefiero pues eso Te dicen dos semanas Para que se cure En realidad suele curarse antes Y llevo una semana y un día Más o menos suelo esperar Pues unos 10 días No llego a las dos semanas completas Pero eso Realmente ya está casi casi perfecto Pero Más vale no arriesgar con eso Que luego Lo típico El problema del gimnasio Más que nada Ojito Carver Que recibe por dentro Bien Westwood Cuidado eh Cuidado chavales Y a pedirles Y a pedirles un poquito de calma Y a poner estilo defensivo Tío Y a poner lateral Y a poner lateral Más de Más de apoyo En realidad En lo malo del gimnasio No es que se te infete En realidad A menos que vayas ahí Con el tatuaje Rozándolo por todas las máquinas ¿Sabes? En plan Súper descuidado Pero Lo normal es Pues Por ejemplo Que se te pueda Bueno voy a hacer unos cambios Espérate Tiago por aquí Velázquez creo que le voy a cambiar también Vamos a meter por ahí a Gustavo Que también es muy defensivo Y confirmamos El problema básicamente es que En el gimnasio al final Pues el músculo se engorda Digamos ¿No? Por la sangre que le llega al músculo Y eso Puede hacer que se estrie La piel del tatuaje ¿No? Y te pueda salir a lo mejor Alguna imperfección O que se te abra un poco Y no se te cure bien Entonces lo ideal es eso Intentar pues no Si vas al gym Pues hacer Otra parte del cuerpo En plan Tren inferior Si te has tatuado la parte de arriba O tren superior Si has tatuado las piernas ¿No? Pero yo igualmente Prefiero no ir Descansamos Porque también el sudor Quieras que no También puede hacer Que se te pueda infectar O lo que sea Pues bueno Descansas Y ya cuando pasen unos días Pues vuelves a tope ¿No? Les pido un poquito de calma Tenemos aquí de esquina Y está asunzado Que la huela con pierna derecha Quintero arriba ¿Qué pasa Jojo hombre? Ya era hora verte por aquí ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el tatu? José Pues la verdad que va muy bien Ya te digo Me han salido los típicos granitos Por la parte de arriba Y tal Algún que otro granillo Porque al final La crema hasta que te pones Es muy Es como muy grasienta Húmeda la zona Digamos Que no esté seca Durante todo el rato Que te la tienes puesta Y luego te la Te lo lavas Y otra vez Te la pones Entonces está constantemente Pues es Uy cuidado ahí Está constantemente Pues eso Como húmedo y tal Como digamos grasienta ¿No? Aceitoso podría decirse ¿No? Porque es la crema Esta para tatuajes Y eso quieras que no hace Que salgan a lo mejor Algunos granillos y tal Pero vamos Que en realidad está Está muy bien la verdad Está muy bien Ya va casi casi perfecto ¿Qué pasa Brian? ¿Cómo estamos tío? Bienvenido Oye que se puede ganar el Everton Partido muy muy sufrido Estamos ahí aguantando El chaparrón Pero tiene pinta De que este partido Se gana Joder Ahí está Después del robo Contra el City Logramos una victoria Muy muy clave Muy importante Muy muy buena tío Así que entrego por ahí La predicción Y creo por ahí La siguiente predicción Para que podáis ir participando ¿No? Nos colocamos con Mismos puntos que el Everton A uno del Tottenham Que está cuarto En puestos de Liga Para ir a la Champions ¿No? Pero es normal Eso de los granillos ¿Te ha pasado antes? Sí, sí Ya me ha pasado alguna otra vez Es normal tío Es normal De hecho También es normal Que después de que se te haya curado Y todo Pues te salga un que otro grano Por ejemplo En el tatuaje este de aquí Del antebrazo También me salió hace poco un grano Y no pasa nada Lo único que tienes que hacer Es no explotártelo ¿Vale? Y te irán saliendo con el tiempo Es que también soy una persona Muy propensa a que me salgan granos El Derby cobra 4 millones Con los plátanos también Con los plátanos también Desde pequeño me dijeron Que era como alérgico Al plátano y a la fresa Pero aún así Yo me tomo 4 plátanos al día O sea, yo estoy reventado a la cabeza Y me salen más Pero si ya se le suma Lo del tatuaje Con lo de la crema Pues es más probable ¿No? Esperamos que te salen Pero al poco tiempo Se quitan y fuera No pasa nada No tienes que rayar Lo que no tienes que hacer Como digo Es explotártelos Ni tampoco tocártelos Tú te pasas tu cremita Tan normal Como si no hubiera nada Y eso igual que sale Se irá quitando ¿No? Sí, bueno Ahora me tomo Ahora me tomo bastante menos Ahora me tomo uno Para merendar Y otro en el almuerzo O sea, el almuerzo y merienda Pero cuando voy al gimnasio Me suelo tomar uno De pre-entreno Porque me Al final tiene fructosa Y la fructosa pues Te da directamente Un azúcar digamos natural Como tal Y el azúcar pues me da Como un pequeño punch Me tomo otro Otro Cuando hacía cardio Que ya no estoy haciendo cardio Post-entreno Entonces por eso Ya son tres Me tomo para almorzar Y para merendar Pero antes hacía cardio También después del entrenamiento Y me metía otro más O sea, me tomaba hasta cuatro Ahora me tomo tres Tres plátanos Qué gusto volver a escucharte ¿Qué pasa, Cala? Como estamos muy buenas Eh... Eh... Yo tengo pecas Y cuando me caturo En una zona con pecas Me desaparecen un mesecito No sé por qué Y luego vuelven ¿Sí o qué? No sabía yo eso De lo de las pecas, tío A mí no... Yo no tenía ni idea de eso Yo no soy muy de tener pecas, la verdad Tengo a lo mejor Alguna... Algún lunarcillo y tal Pero pecas y eso no tengo La verdad Pero no sabía yo eso De que te salen y se te quitan, tío ¿Qué pasa, Juanma? Como estamos locos Bienvenidísimo Que luego te vuelven, tío A... Bienvenidos todos los que hayáis entrando, señores Y voy a hacer un cambio Vale, que no me estaba acordando Y estaba pensando ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Laterales de apoyo, tío Laterales de apoyo, tío Laterales de apoyo Pero está bien Regatear más Tomar más riesgos Voy a ponerle que suban más Bueno Nada, lo voy a dejar por defecto Simplemente hago el pequeño cambio Que os he dicho Regatear más Disparar menos a menudo Vale Vale, esto está perfecto, ¿no? Perfecto Lateral de apoyo, tío Y... Cauto Ok, pues avanzamos A ver qué tal, ¿no? Vamos para allá El capítulo del texto Es siempre Siempre hay textazo por ahí Ya sabéis que me encanta, ¿eh? 112 plátanos al mes No calcules eso, hombre Eso no se calcula nunca Por ahí está Jovic Nada, espectacular El Lasa este Lasa para su casa Bueno, vamos a dar un oje y vemos, ¿no? Por aquí me traen a este también Infalible No sé qué Lateral defensivo Le mandamos un ojeito 18 años tiene este Delantero que... Bueno, le mandamos un ojeo también Este ya es muy mayor Este le mando un ojeo Este le mando un ojeo Yerson Mosquera... No No me va Ojeamos Ojeamos Este le acaba el contrato el año que viene Pero bueno, mandamos un ojeo Este ya lo hemos ojeado Y le acaba el contrato Mandamos un ojeo Y madre de Dios, ¿eh? Qué detesto, macho Vale, jugamos contra el Tottenham, tío Bueno, pues estilo defensivo otra vez, tío Veremos a ver qué pasa, tío Con el estilo defensivo Yo cada vez que jugamos contra un equipo potente Aunque sea en casa Meto el estilo defensivo Pero... No sé yo No sé yo, Rick Me estoy comiendo una burger con un pan brioche Qué cuidadito, ¿eh? Que te aproveche, hombre A tope Atleti en económica mensual Menos 4 millones Y por ahí está Blasic Yo la verdad que estoy en un punto de mi vida, tío En el que no me apetece tanto la comida basura, tío O sea, en serio, ¿eh? Disfruto mucho de la comida A ver, cuando veo a alguien comiendo una pizza Pues me puede entrar un poquito el gusanillo Pero no... No me pide el cuerpo a soltarme la dieta, tío La verdad, estoy a tope, tío Y eso, quieras que no Se nota en mi retro... ¿Cómo es? En mi... ¿Cómo se llama esto, tío? Reconstrucción corporal A día de hoy, ¿no? Vale, por aquí un 10 Mi hombre... Mi hombre... La dirección Por nuestra parte Nuestro trabajo Mi hombre, el presidente Nos ve bien Para el cargo Por aquí está todo esto perfecto A ver si sube excelente la cohesión El Watford Que es favorito para el siguiente partido Contra el Leeds Y pues avanzamos, señores A ver qué se viene por aquí, ¿no? Vendría a ser Leeds Que van bastante mal en la tabla Hay que ganarles sí o sí Everton-Chelsea Vamos para allá, ¿no? El Chainsford está intentando conseguir La cesión de Harley Por aquí me hablan de los que le van a acabar el contrato Que ya habría que mirarlo Reunión de políticas Que finalizo Vale Hacen aquí la gestión de la cesión Que cancelo Y hablan del entrenamiento Vale Aquí mirarlo El tema de renovaciones, familia Económicamente, ¿cómo estamos? Tenemos cero Y con nada de pasta Prácticamente, tío Estamos jodidos en ese sentido, ¿no? Vale, el año que viene ¿Quién se piraría? El Mustafa Que la verdad que, bueno Promesa importante y tal Pero bastante regulero Joe Gómez, tío No sé qué hacer con Joe Gómez Cuesta 4 millones Pero no nos está demostrando ya una mierda, tío Le renovaría si cobrara menos de 3 En plan, 3 justitos Ah, tiene una cláusula de renovación, eh Pero voy a ver lo que me pide, tío Vamos a ponerle revolución del banquillo ¿Ves? Me sale más a cuentas hacer algo así Le daría 2,8 Y te lo bloqueo Si te parece bien, bien Y si no, pues nada Le parece bien, tío A ver, es que por 2,8 me viene bien, tío Es hasta los 37 años Pero bueno, se jubilaría con nosotros ya, tío ¿Cómo lo veis, tío? ¿Cómo lo veis? Son 2,8 millones Que tampoco es una locura, tío Yo no lo renovaría No sé, ¿cómo lo veis? ¿Entonces no o qué? Bueno, pensadlo Voy al baño en un momentito Y os leo A ver qué tal va A ver qué tal va A ver qué tal va Bien, no Me gusta más jovencito No es que no lo veo necesario, tío Este hombre No es malo en realidad, ¿sabes? Y cobra 1,5 A ver, no está mal, tío En verdad, ¿eh? A ver qué quiere hacer Recambio de emergencia No está mal 1,3 Le voy a poner 1,2 Le parece bien A ver, por 1,2, 3 años Está regalado La verdad Tampoco El legal también nos ayuda En cierta medida Es muy polivalente Mustafá no está jugando 5,09 Vale, sigue siendo menos de lo que cobraba antes Sí, un poquito menos Y sin algunas primas Que joden un poco Pues ya está Renovadísimo Vale, pues ya está Faltaría lo del Creo que era el legal Pero bueno De momento tampoco me corre mucha prisa, ¿no? Atención de ojeo Meterán por aquí a este hombre Venga, ojeamos Le acaba el contrato a ese tío Ojeamos A este central Ojito con Aitor Que tiene cositas El Vela Kovchak Me lo esperaba mejor Pero vamos a mandarle por ahí un ojeo Este le mando un ojeo también Delantero, 19 Con ojeo completo Le meto el visto Y ya está El Kovu cuántas veces me lo va a extraer, tío Daka, 33 años Ya no está para nada Reis Graham Me está enojeando al jugador Este central en pista Lo tenemos ya casi ojeado Aquí está el Wade Que lo tenemos ya más que ojeado Johnny, 30 años Le ojearía a ver qué tal El Dudich este Ya le teníamos información de él Y sabemos que es muy bueno Le voy a dejar añadido a la preselección Valdivia No tiene mala pinta Valdivia Media punta No está mal este Nelson 31 años No me convence Martins Media punta De 25 Le mandaría un ojeo 2033 este Medio centro No me convence Senesi 34 años No me convence Este de aquí Le tenemos de añadido No tiene mala pinta El chaval este Klapsic Lateral defensivo interesante también Van Brie Por otro instintivo Bueno Podría ser suplente Este centro En vista 21 años Tiene buenos pases y tal Pero no me convence mucho Aunque bueno Le voy a ojear Tíos es que no paran de llegar a ojeos Es increíble Nos tiramos 3 horas para los ojeos Es espectacular Macho Bueno pues partido contra esta gente A ver qué tal señores Vamos a ir a muerte contra el Leeds Cuando en su estadio Cambio estos dos de lado Solo próximo partido Y por lo demás Creo que está todo bien No Qué coño va a estar bien Tenemos a esta gente jodidísima A ver Vuelve Vuelve Costa en este lado Dibli por el gaucho Sekiri por Hedley Juan Joder Sergio Claudio arriba Por los pelos eh Mandamos el once eh Por los pelos tío Vale Y cambiamos a esta peña Eligal Mustafá Y Creo que me llevo a Joe Gómez Mismamente no Porque no tengo a otro que llevarme Si Vamos a ir con esta formación Y a ver qué tal señores Vamos a darle caña Mucho cambio Por lesión y tarjetas A ver cómo va eso señores A por todas Qué grande Juan Pedro ahí Renova Gómez es un excelente suplente Pues ya Efe Ya Efe A ver son 34 años La verdad que la La negociación esa De que se quedara hasta los 37 No me convence Por muchos 2,8 millones Que vaya a cobrar Que no es demasiado No me convence tío Pagarle hasta los 37 años La verdad Si no tuviera la mierda esa Y pudiéramos renovarle un par de anquitos Sí Pero 3 años Ya me parece excesivo tío Sibley con ella La mete filtrada Sale Westwood y bloca Sí Mejor que se pire ¿No? Que pasa la bienvenido Muy buenas ¿Qué hacemos ojeando a gente de 30? No lo sé Dex Porque yo he puesto que Que todos los que vengan mayores Como mínimo sean de 28 años Ahora me voy Voy a comprar una caña Para pescarte Dale Erbo Hoy toca reaccionar No colega No Juan No sé si no últimamente reacciones Tío Cuando me dé un poco el venazo Lo del tema de reacciones Va un poquito Según me apetezca ¿Vale? Igual algún día lo hago Y no lo vuelvo a hacer Hasta dentro de 4 meses Como puede ser el caso ¿No? Ya os avisaré Cuando haya alguna reacción Os comento En principio toca Lo que hay en exclamación horario Eso sí que toca siempre Eso no Es inamovible Por así decirlo ¿No? Me acabo de fijar Que al lado del resultado Han puesto lo de Stop War Sí Está súper chulo tío Es la última actualización De la skin Lo han puesto Está muy guay Bueno penalti tío Siguen robando ¿No? Siguen robando Es el día a día ¿No? El día a día de las avispas ¿No? Vamos a ver que Que ve el árbitro Pero Supongo que lo Lo concederá ¿No? Concedido Ahí está Bueno pues Westwood Uno de los porteros Que más penaltis Está recibiendo de la temporada Ahí va Delap Y Gol Es que luego está el tema De que no fallan uno tío O sea Raro es Raro es el penalti Que para el portero Y ya Olvídate de que el tío lo falle Es lamentable ¿Eh? Pero es así ¿No? Es lo que hay Bueno pues adelanta El Leeds Yo voy a intentar Animarles ahí un poquito Y tenemos aquí Esquina a favor Ahí está Headley La cuela con pierna izquierda La voy al remate Venga y arriba Ahí ese balón parado tío Estamos disparando Más que ellos tío Venga va hombre Confío Venga va Se puede Quintero amarilla Ya de por sí Suaviza Quintero ¿No? No Pues venga Le meto por ahí el Espérate que la estoy liando Pardísima tío No sea que le estoy dando Loco Suavizamos Y confirmo Balón colgado De De Leeds Remate arriba Venga que Leeds estaba En la mierda tío Auténtica O sea van decimoctavos tío No me jodas hombre Que les hagamos más del doble De puntos tío Hay que espabilar eh Pelota larga buscando a Henry Collins la rechaza El cuero que va para Nash Ripley Filtra increíble A la espalda de Quintero Que remata De La Y la saca Westwood Madre mía tío ¿Cómo estamos eh? ¿Cómo estamos eh? A ver que abroncar ahí o algo eh Porque estamos un poco Muy espesitos eh ¿Qué tal va la posesión? Por cierto Perdiéndola Quintero viene ahí Rechazándola Es cuero que le va A mi hombre el polaco Ahí avanza El zurdo Que por cierto Esto está mal Con esta formación Hay que ir con este estilo táctico eh Quintero En cortito Voy a intentar Abroncarles Y ahí tenemos jugada Costa que Que recibe pase Y la pone a Velázquez Se iba al suelo Askinsen y no pitaron Penalti ni mierdas La verdad que hay que robar eh Aguanta Velázquez La pone para el polaco Que la pegó Lavrovic La rechaza Y es córner Ya estamos por aquí Un rodito nada más Que estoy yendo a rehabilitación Para el gol Tenista Que me tiene frito Frantete bienvenido Y ánimo con eso tío Que te mejores Hombre Ahí está Hedley Que la cuelga la olla La saca La defensa de Leeds Quiena del app del City Así es No quieren que las avispas En convenciones europeas Ya lo creo que no eh No les da la gana tío No les apetece macho Bueno están motivados Quintero sigue con esa amarilla Estamos teniendo un XG Bastante peor que el de Leeds Y tienen ellos jugada Ras para Embete De nuevo otra vez El 17 que la pone arriba Del app que la prolonga de cabeza La gana Mengui El cuero que va para Aski Aunque la recupera Macarone Macarone con McIntosh Este para Shibli Filtra hacia Puton Se mete el mediocampista Tapón a Westwood de nuevo La verdad que partidazo de Westwood Partidazo de Westwood Voy a broncar otra vez tío Porque no me está gustando Nada lo que veo Ha entrado el grito Hay que espabilar Pero ya eh Shibli que la cuelga la olla El segundo palo La saca el polaco El balón que va para Macintosh Es que no te puedo creer Este dominio del rival eh Voy a decirles Que qué cojones están jugando tío Que bueno que sigan así Pero que vaya mierda de partido tío Está jugando muy mal arriba Sergio La verdad que en cuanto a medias No está siendo un partido muy bueno Está salvando al portero Con un 7,2 Es duro Pero es así tío Voy a Voy a intentar pedirle más A ver qué es lo que hacen Y vamos ahí Que tenemos jugada Con ella Ras Es el Lich El que ataca por la banda La corta el polaco Y espero que le va a Westwood Venga hombre Que no se diga La serie de gorrillas No sé si os pasa Pero me recuerda un montón A la del París Estoy súper enganchado Y me quedo en ese último frame Me alegro un montón De que te esté gustando tanto tío Bueno eso que es Árbitro Eso que es Hombre por favor tío Hombre por favor tío Ya por el ofensivo tío Ya está bien De robar tío Voy a intentar animarles Y hacer por aquí cambio tío Va a salir el gaucho Es que no tengo cambio Por el gaucho tío Y por este tampoco Bueno aquí podría poner A Eligal Y cambiar a este por este A Skilsen como ataque Metería a Vitor Leiva Y Quintero está con amarilla Pero no lo puedo sacar Voy a quitar a Walnits Y por ahí a meter A Lyon Foster A ver qué me ofrece Aunque creo que Mylon Niles puede hacerlo mejor Venga sí Bueno Lyons es zurdo o diestro tío Es diestro Venga dejo a Mylon Niles A ver qué hace Balón arriba Ahí está Nash Ripley Que la domina Se escora a banda izquierda La mete rasa para Schibli Que remata Westwood no consigue blocar Y es Menendez Del que fuerza Creo que saque de banda Para el Leeds United Que sigue peleando ¿Es Leeds United o me lo estoy inventando? Igual me lo he inventado Pero que flipas ¿no? Voy a intentar Voy a intentar Alentar igual A ver qué hacen tío Se motiva la parte de arriba A ver si sacamos provecho Pero tiene pinta De que no va a llegar Jugada ninguna tío Esto tiene pinta De que se acaba Con victoria del Leeds Tío así es Con un penalti de mierda Y con uno menos tío Nada no hemos jugado bien Hay que espabilar Hay que seguir trabajando Pero la verdad Que partido bastante lamentable tío Una pena eh Pero bueno Entrego por ahí la predicción Señores Se forra Dex Y creo por ahí la siguiente Para que podáis seguir ya participando ¿no? Estamos sextos A cuatro el Tottenham A ver Estamos jugando un temporadón de locos Sigue siendo el objetivo Evitar el descenso Pasa que nosotros ya Nos venimos arriba Y queremos ya ganar la liga Pero Pero tío Quiero más eh Quiero más Quiero más la verdad Pero bueno Avanzamos ¿no? Es Leeds United Ok Westwood es el mejor portero Que hemos tenido en todas las series Y creo que se fue el Ivakovich Pero bueno Westwood la verdad Que no está nada mal Ojeo finalizado por aquí Que no puedo hacer nada Por aquí me traen a este hombre Que es delantero centro No está mal Y aviso de Joe Eh A ver que quieres tío Vale Lo agradezco Pero vamos a arreglar este asunto De una vez por todas Y de antes posible ¿no? Ok Vale Gómez presenta su limpio de traspaso Ok Hay ofertas por aquí Por Joe Del tirón Llegan ya ofertas tío Llegan ya ofertas Del Sevilla Del Benfica Del Sporting de Lisboa Acepto todas tío A ver ¿Me ponen alguna contribución? No hay contribución No hay contribución No hay contribución Y no hay contribución Pues ya está Aceptamos todas Y que se vaya donde le dé la gana tío No le apetece ser suplente tío Vale Ofertas aceptadas Por aquí hablan del derbi Que será el siguiente partido Partido de Premier League Hablan del derbi Westwood Que sigue on fire tío Partido fuera de casa Contra el derbi eh Ginadou Ginadou fue el mejor portero De la historia de la serie ¿no? Que va que va Fue el El lechuga ¿Os acordáis del lechuga? Tony lechuga Del dux Se fue el cabo eh Bueno se viene el derbi A ver que tal chicos A ver que tal este partido Wolves Leeds Nos televisan encuentros Por ahí Es fuera de casa El partido contra el derbi Claramente vamos Con el mismo estilo táctico Y a ver como va eso ¿no? Seguimos con gente lesionada Cambio esos dos de lado Y de cara al partido A ver Sekiri por Costa Sekiri por Dibli sigue sancionado La han sancionado Media vida tío Media vida Es increíble Entra por aquí el gaucho Yo Pedro no me lo voy a llevar Costa viene tocado De la lesión Así que voy a poner a Hedley ahí Me llevo por aquí A Eligal Eligal podría ponerle En banda en verdad Creo que mejor eh Está muy cansado O sea Quintero está Reventado tío Voy a poner ahí A Lions Foster tío Y Velázquez Lo voy a cambiar Por Asunzado Askinsen Por Víctor Leiva Rotamos todo lo que puedo Dentro de mis posibilidades Tío Me llevo a Costa de suplente Y por aquí me voy a llevar A Mustafá por Sekiri Y a priori Creo que toco un poco más Tío A priori no puedo tocar Mucho más Bueno me voy a llevar A Joe Gómez De suplente Vale Esta va a ser la formación Señores Vamos a darle caña Vamos al partido Y vamos a ver Cómo va eso eh A tope A ver que sale eh Lechuga creo que jugó Solo 5 partidas Un mago Un mago No le hizo falta jugar más eh Ya con eso supimos Que era el mejor portero Hemos tenido en toda la historia De la serie eh Vamos a por ellos Que no se diga Partido complicado La araña vas también Un grande Un capo eh Bueno este partido es complicado Pero hay que ganarlo ya Ya está bien eh El derbi que coquetea con el descenso Y es jugada a favor del Watford Ahí van las avispas A Hadley a la olla Mengui Fuera Venga vamos chicos Vamos Se puede A por todas Ahí el Watford Que ha tenido ya dos ocasiones Peleando por intentar Mantennernos al menos En comodición europea Que sería también un paso eh No hay que clasificar Desde la nada A Champions Joder Lions Foster Para Sun Sao Ahí la ceden cortito A la banda izquierda Para Menede De este toca para el Gaucho El argentino con Menede De nuevo La bola hacia Lions Foster Avanza con ella Lions A ver que inventa Eloy central Toca para Víctor Leyva Al americano A la derecha Buscando a él y Gala Ahí está el 12 Que encara Filtra muy bien Para el delantero Sorpresa Se cuesta a Hedley Y es Isherin Eso está jugando Está jugando bastante bien eh No hayamos concedido Ninguna del derbi De pronto Pam Empiezan a tener Mejoras ocasiones Y mejor aquí eh Yo creo que hay cosas Que pues sigo sin entender Pero bueno vale Muy bien Aceptamos Aceptamos lo que nos venga La posesión Se está complicando Ganarla La verdad Cuesta eh Pero venga va Confío tío Seguimos animando ahí Y vamos al descanso Voy a decirles que no estoy nada contento Pero que bueno Que sigan así Que espero que mejoren Tánticamente como tenemos puesto Vale Tenemos aquí lo del pivote Voy a poner otra vez El organizador itinerante Que suba un poquito más tío A ver si eso nos ayuda tío Mueves entre líneas Y ya estaría tío Y acepto Porque me falta Ganar el centro del campo Y nos está costando Quizá con el organizador itinerante Lo consigamos Si vamos a meterle un poquito más De organización arriba Y a ver que tal Tenemos ahí jugada Ahí está Westwood con Mengi Venga sagrada Que no deje de animar El derbi de Wayne Rooney Ahí está Asunzado para Leiva No creo que Wayne Rooney Siga en el derbi En esta partida Pero bueno Ahí va con todo el polaco Avanza el zurdo La pone para Sergio Claudio Se notan las bajas Las bajas de Joao Pedro De Costa De Dibli Son bajas sensibles Hoy tampoco tenemos a Quintero Es que Es que estamos jugando En una plantilla Muy, muy, muy secundaria Pero bueno Ahí está Mengi Aguantando Uno de los cracks Junto a Westwood Que por ahora Son inamovibles Asunzado en la medular La abra a la izquierda Buscando a El Gaucho Ahí escorado Desde ese flanco Avanza la argentina Avanza Esteban Pegadito a esa línea de cal La pierda ante Hauer Se durmió Y recupera El conjunto del derbi Martinelli para Isgrin Y la bola arriba del portero Que acaba regalando Ahí está el polaco Jugando para Hedley Hedley con Benéndez Balón filtrado para El Gaucho Que la cede para Leib ¡Ay! Gol, 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 gol Ahí está Vamos, si me anulas Esteban Y me cabreo, eh Me cabreo, David Porque esto no se puede anular, eh No me jodas, eh, David No me jodas Que esto es legal, eh Por favor, eh Ahí está Ahí está Se adelanta a las avispas Esta vez no hay robo Y nos ponemos por delante Voy a pedirles un poquito de calma Ahora hay que controlar el partido Ahora sí estamos dominando esa posesión Creo que ha venido bien lo del cambio del itinerante Voy a cambiar a Sunsao por Jankiewicz Voy a quitar al polaco por Mayden Niles Y... Vamos a quitar también Bueno, voy a hacer un cambio Voy a quitar a este hombre por Thiago Y ya está Rotamos en defensa para tener la defensa lo mejor posible, ¿vale? Hacemos ahí esos cambios Thiago lo bueno que tenía podía ir por ambas bandas Creo que era positivo eso, ¿no? Voy a volver a pedirles un poquito de calma Que estén ahí bien centrados El gaucho está que se me muere Pero no me quedan más cambios Es lo que hay, ¿no? Voy a poner estilo equilibrado Que estamos perdiendo esa posesión No veas, eh Cómo está esta gente, tío Con la posesión E Isgrin con ella Balón arriba Está siendo una temporada difícil Para ganar posesión, ¿eh? Hasta el derbi no es la pelea Así que imagínate, ¿no? Es cuero que va a ganar ahí sin problema Mengi Cede para su portero Westwood Estamos a 7 del final Hay que cerrar con todo el partido, ¿eh? Defender a muerte, tío Tomás Araujo Que la rechaza de cabeza Llega para Beite Y el capitán con Gabriel De nuevo Araujo Ahí la zaga toca para Valentini Otra vez hacia Araujo Va con mucha paciencia Con mucha calma El conjunto del derbi Gabriel para Araujo Ahí está avanzando El jugador del derbi Araujo filtra para Salinas Que se cuela por dentro Entra el 10 Arriba Vaya balón Nos filtran ahí arriba A la espalda de la defensa Que casi le sale bien, ¿eh? Saque de banda para Ella Watford Ahí está con ella El bueno de Thiago Va a hacer un saque de banda El largo Ahí la mete larga Directamente la regala Es Savice El que se la quita de en medio Esa bola la tiene que recuperar Con una rapidez El conjunto de la Yellow Army Está el gaucho por dentro Para Sergio ¡Claudo y gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto me pinta más fuera de juego Que el anterior Pero ojalá que no Ojalá que sea el 0-2 Sería brutal Harry lo dio Un monstruo a las avispas En el descanso Para que se vinieran arriba, ¿eh? ¡Gol concedido! ¡Vamos ahí! Grande Sergio, ¿eh? Se sigue echando de menos A Juan Pedro Pero Sergio Ni tan mal, ¿eh? Gran fichaje Tan solo 10 millones Que costó, ¿eh? Bueno, pues estamos ya En la reta final, señores Prácticamente En el final del tiempo añadido Menos de 30 segundos Para, como digo Que concluya el partido Vamos a ver qué ocurre Aunque haya gol en esta jugada Nos tiene que dar igual Porque eso está ganado ya Martinelli por la derecha La trata de filtrar Tapona la defensa al Watford Se la encuentra el gaucho Sabuela que se pierde Y venga ya, árbitro, por favor La hora, ¿eh? La hora Seguimos en la pelea Así es, ¿eh? Seguimos ahí Ya ha pasado el tiempo añadido Ese balón que lo Lo acaba ganando el derbi En ataque Y es cuero que tiene el 24 En la cueva del segundo paro La saca Mengi Y pita ya, por favor Madre mía Se va a pillar Se va a pitar hasta el corner Y todo, ¿eh? Voy a pedirles calma Ya que están ellos con el texto Pues también lo meto yo, ¿no? Salinas a la olla La saca Lion Foster Ya está, tío No acaba esto, ¿eh? No acaba esto Increíble ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenas Bienvenido Ahí está Victoria de las avispas Se hincha de pitar Ahí el árbitro en el final Y nosotros que ganamos, ¿eh? Todo el mundo pensaba que este partido nos iba a ganar Y logramos esa victoria en campo del derbi Partido complicado Pero que nos llevamos A casita Entrego por ahí la predicción, chavales Y creo por ahí la siguiente Para que podáis ir ya participando Vamos para allá Que no se diga, ¿eh? Estamos sextos Peleando Por mantenernos En plaza de Europa, ¿eh? La verdad que el gaucho brutal Un 8,1 Dos asistencias La verdad que partidazo Y ahora tendríamos un pequeño paroncillo Así que, bueno Vamos a ir avanzando por ahí Vendría el Tottenham ahora Es un partido muy, muy complicado, ¿eh? Bueno, pues ahí está Tu chel Que vuelvo otra vez al Chelsea, ¿eh? A ver qué tal les va, ¿no? Y tácticamente, tío Iba a hacer un cambio Que era el tema al final De volver a poner el itinerante Porque veo que es necesario, tío Si queremos ganar la posesión No queda otra, ¿eh? No queda otra, tío Y aquí Aquí sí pondría el pivote Pero más de apoyo, yo creo No hace falta que suba tantísimo Y realmente con laterales Creo que no hace falta Tener interiores mixtos Aquí lo que pondría Probablemente sería Gente de apoyo Y ya está, ¿sabes? Quizá pondría aquí Un recuperador defensivo ¿Sabes? Incluso podríamos poner Un medio cierre defensivo Que se quede más atrás todavía Aquí pondría Un pivote defensivo Y un todocampista de apoyo Creo que sería lo suyo, ¿eh? Creo que sería lo suyo, tío Todocampista Pivote defensivo Y medio cierre defensivo No hace falta que suban demasiado Que suba solo el todocampista Un poquito y ya está, ¿sabes? Creo que sería lo ideal En esa formación, ¿eh? Pero ¿para qué tocamos? Porque yo creo que viene bien Ahí están las renovaciones De tres de los jugadores Incluido yo a Pedro Que es la que más nos interesa Por aquí tenemos Doble partido Metemos por aquí Un poquito de cohesión De equipo Y avanzamos pues Que se vendría, como digo Ese Tottenham A ver qué nos viene por aquí Juárez ahí muy bien Del primer equipo Con el filial Hoy se celebra La tercera ronda De la EFICAP Ver sorteo Sortamos todos los equipos Y nos tocaría contra el No me jodas, tío Contra el City, tío De verdad, ¿eh? Y nos pedían llegar A la quinta ronda Ni de broma O sea, encima En el campo del City O sea, qué mala suerte, ¿no, tío? No sé, tío Pero bueno, vale Muy bien Pongo estilo defensivo Revisión O sea, tercera ronda De EFICAP Que hay la pila De equipos de divisiones bajas Y nos toca el City No sé, tío Pero bueno, vale Muy bien Bueno, sin más Otro que se quiere pirar, tío Joder, ¿eh? Madre mía, tío Se nos va ahí medio equipo, macho Qué ascazo, loco Vale, ahí están las Lo que pagarían Por Gustavo Pagarían 2,6 millones No hay contribución Este pagaría un poquito más Y este pagaría Pues un poquito más, ¿no? 6,2 6,5 Y 5 Este lo voy a Lo voy a aceptar Y da ultimátum A los clubes seleccionados Para que Para que intenten Igualar la oferta Vale Ahí están las ofertas Mandadas Venga, este la voy a aceptar Y este la rechazo No sé a dónde quería ir él Pero bueno Acepto a las otras dos, ¿eh? Que estamos rodando mucho Somos medio polémicos, ¿eh? Yo lo que no sé, tío Es eso, ¿no? Porque se están rayando Tanto los jugadores Y se quieren largar Es una mierda eso, tío Nos están jodiendo, ¿eh? Además lo que vamos a sacar Por este y por Jogo Gómez Va a ser una mierda Pero bueno Y luego los dos porteros También que se piran Es que nos quedamos sin plantilla, tío Qué temporada más rara En cuanto a eso, ¿eh? Un equipo bastante infiel, tío Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay Hasta que no nos respeten un poquito más Y lleven más tiempo en el club Pues lo que toca Pero la verdad que voy a echar Mucho de menos a Asunzado Porque estaba entrando muchísimo Pero bueno Sin más, ¿no? Por aquí le hago un poquito Del Tottenham La suerte es que tenemos Por ahí también a Jankiewicz Que también nos ayuda mucho Pero va a haber que mirar Entonces ya a un recuperador, tío Dentro de poco El Tottenham que es favorito Vale Y por aquí le hago un poquito De Sebayer Que ha estrechado el cerco Por Westwood No lo creo, ¿eh? Gómez se va a ir al Sevilla Aceptamos Se va por menos de un millón Semana de entrenamiento en revisión Ahí estaría Criticamos ahí a Joe Let's go Y lo peor es que llegan Ofertas de equipos Por nuestros jugadores Que no es en plan Que lo ponemos en venta Y no llega a nadie, ¿eh? Esa es la parte mala Que es ponerle en venta de una Y pam Ya llegan ofertas, ¿no? Bueno, es lo que hay Partido ahora contra Contra ese Tottenham, chicos Partido vamos a jugar Con un estilo defensivo Vamos a ver cómo lo montamos, ¿no? Sekiri sigue lesionado Que además ahí no va a jugar Creo que a lo mejor ahí Es poner a Asunzado Yo creo, ¿no? Askilsen también juega bien ahí O Jankovic Ponemos ahí a Asunzado En realidad quiero poner Más a Jankovic, tío Porque si se va a ir a Asunzado A la mierda Asunzado Suplente hasta el infinito Y más allá, ¿eh? Me llevo a Nolan por aquí En principio Y por la parte de arriba Yo a Pedro ya volvía Pero me da mucho miedo Aunque le voy a poner, ¿no? Espero que no se lesione Aquí está el Gaucho Aunque el Gaucho está perfecto Para jugar Voy a ponerle al Gaucho En este partido, tío Así me reservo un poquito a Joao Que no me fío mucho De que esté en condiciones Buenas de verdad para jugar Y... Y en principio ya estaría, tío En principio no tocaría nada más No sé si poner el pivote de apoyo, tío En realidad, ¿eh? Quizás sea mejor poner apoyo Y el medio de cierre Porque el pivote igual Se mantiene bastante atrás De por sí, ¿no? Le pongo regate más y tal Por si tiene por ahí alguna Y el todocampista Está bien colocado como tal Y este en principio Debería estar bien colocado, ¿no? Disparármelo a menudo Tomar más riesgos Vale Pues venga Vamos a darle caña al partido Vamos a ver cómo nos va, señores Contra ese Tottenham, chicos Partido complicado el que se viene, ¿eh? Y ya Joao en el siguiente partido Pues seguramente es a titular, ¿vale? Pero prefieren arriesgar No vaya a ser que la lesión Se le vuelva otra vez a complicar Y problemas, ¿no? Es que esta... Joao tiene que volver a la samba, ¿eh? Volverá, volverá seguro, ¿eh? Va a volver hecho un crack, seguramente Bueno, a ver qué tal Contra ese Tottenham Que, oye, está jugando una temporada Bastante, bastante buena Está a cuatro de nosotros Estamos cerca de meternos En puestos de Champions otra vez Balón colgado al segundo paro La saca Aski Se me escuero de Anouchiche Ahí la cede para Mateus Nunes Este con Mesoudi Mesoudi que la aguanta Se va de su par La mete rasita para Rodrigo ¡Oh! ¿Para dónde Westwood? Ojito a Rodrigo ahí, ¿eh? Rodrigo en este Tottenham Venga, chicos, va Que no se diga Vamos a animarles ahí un poco Y tenemos jugada en contra Ha sacado amarilla por ahí El polaco Que ya está suavizando De por sí, creo, ¿no? Me quiere sonar que sí, ¿no? Vamos a mirarlo a ver Sí, está suavizando ya de por sí Ok, confirmo Y es balón que se pierde fuera Vamos, chavales Que arranca muy potente Este Tottenham, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero bueno, estamos ahí jugando A lo nuestro De momento creo que bien, ¿eh? Aguantando el chaparrón Sigo animándole por ahí un poquito Ahí tenemos jugada La tiene Menéndez La mete arriba larga Ese balón que lo baja Saele Makers Es puero de John José Para Micolenco Micolenco que avanza Uy, esa entrada Cuidado que te complicaban la vida No sé si era Leiva Quien era Pero cuidado, ¿eh? Ahí está Auchiche Auchiche con Jao José La bola a la derecha para Mesaudi Avanza el 12 Se mete el 12 Y ya estamos, tío De verdad Tiene que haber siempre un penalti En estos partidos, ¿no? Siempre, tío Siempre tiene que haber un penalti Y una expulsión, tío O sea, raro es ¿Qué pasa, Mario? Muy buenas Raro es Que no haya un penalti Y una expulsión Las dos cosas encima, ¿eh? No, una o las dos No, 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 las dos Las dos Por favor, tío O sea, empezar ha sido fuera del área Árbitro Y no era nada El Mesaudi ese es un teatrero, tío No me jodas, hombre Ahí está Grande, grande, grande Eso es Eso es, tío ¿Y la habrá sacado amarilla El tío este? No, no ha sacado nada Menos mal, ¿eh? Es cuero de Mesaudi de nuevo Es saque de banda para ellos Ahí está Mateus Núñez La aguanta Mateus Y algo que voy a hacer, tío Y voy a parar esto en un momentito Es jugadas de saque de banda Las voy a acabar quitando, tío Voy a restablecer esto Restablecer Y en la derecha En la izquierda, perdón Restablecer, tío Ya estaría, tío Confirmo No quiero saques de banda en largo Porque a esas alturas No sale muy efectivo, ¿eh? Se hacen infinitas más pérdidas Que cosas positivas ahí, ¿eh? Mikolenko Ahí la tiene el jugador del Tottenham Avanzando Mikolenko con ella La cuelga La saca Mengi Balón que baja Mikolenko de nuevo Sale Máquez con Auchiche De nuevo Mikolenko otra vez Conectando Ese pase a la izquierda Ahí se va del ocho La cuelga, la olla, el salto La saca, la defensa Es cuero de Dibli Que prolonga de cabeza Y Mateus la vuelve a ganar Mesoudi para Rodrigo Rodrigo con Mesoudi otra vez Ahí se mete el doce Encara Mesoudi, la aguanta Cede para Mateus Nunes La cuelga el siete a la olla Y gol Joder, tío Voy a poner a este hombre Como itinerante de apoyo Y le voy a poner arriba Que suba Que se mueva entre líneas y tal Y aplico Y aplico Y a poner a este como pivote Y cambio este por este Y cambio este por este Dejo de pivote a Askinson Que creo que es la mejor opción Un juego mejor de pivote Leiva Pero bueno, Leiva no está jugando Ahí está Velázquez con ella Venga a ver si la cosa cambia Ganamos un poquito más de posesión Porque no se nota Dibli atrás para Velázquez Ahí está el capitán El 15 Que se va al suelo Falta clara Sobre Velázquez A ver si podemos aprovecharla ¿Qué pasa? Psicotitán ¿Cómo estamos loco? Mira que no se diga ¿Cómo estamos? Ivana muy buenas Bienvenida Ahí está Velázquez La tiene el 15 Hay que empatar Tío en esta jugada Ojalá que sí, tío La pone el mexicano a la olla La saca Fernández, tío Venga, hombre Va a cabeza Que se puede Voy a intentar Animarles de nuevo, tío Jankovic Ahí la pone para Dibli Dibli con Askilsen Askilsen por dentro Para un gaucho Que estaba en posición legal Yo diría Y gol de gaucho Yo creo que sí, tío Yo creo que sí Es justito Pero yo creo que sí Michael Michael Oliver Por favor Michael Echamos una mano, hombre Echamos una mano Que el Tottenham va muy fuerte Este año, joder Michael, por favor A ver, Michael Con a un lado, eh Qué asco de Michael Qué asco das, Michael, hijo Qué asco das, Michael, hijo De verdad Siempre igual, tío Tú a lo de siempre Y mira esto ahora Esto parece un penalti, macho Juan José Con rosquita Y gol Qué pasa, Alex Muy buenas, bienvenido Cago en la leche Cago en la leche, Michael Hijo Si nos hubiera dado ese golito Hombre Qué te hubiera costado, tío No te hubiera costado nada, tío No te hubiera costado nada, tío Una pena Pero bueno Animamos ahí Muy potente, ¿no? Este Este Tottenham, chavales Aún así estamos disparando bastante Pero Complicado, ¿no? Voy a decirles que no me está tan mal Que se puede venir arriba El equipo, la segunda parte Y voy a venirme a intentar ganar el partido En plan, a tope arriba, tío A por ellos No, a muerte, ¿no? Vamos a A quitar a Yankevich Posiblemente Meto por ahí a Askis Meto a Costa por aquí Digli por dentro Y en la izquierda Voy a quitar a Yankevich Y a meter por ahí a A el gaucho Y meto por aquí a A Joao Pedro Ya por el estilo equilibrado Cambio estos dos de lado En principio Este está suavizando de por sí Perfecto Y vamos a la segunda parte Vamos a ponernos ofensivos, tío A ver qué tal, ¿no? Está dominando por mucho la posesión El Tottenham Pero me da igual, tío Es un 2-0 Y hay que salir a ganar, tío No queda otra, ¿no? A animarles Y a ver si Si el equipo levanta cabeza Porque Porque si no Complicado, ¿no? Vamos a disparar un poquito más Vamos a ver si nos llega por ahí Alguna jugada Quintero por dentro Buscando al polaco Se va al suelo No pitan nada Siguen robando, ¿eh? Siguen robando Increíble Qué pasa, Castaño Muy buenas, bienvenido Hey, Caps hace un montón Que no hay baso por tu ganado Un saludo, un saludo ancho Bienvenido Ahí está Mengi con ella El central que la pone para Velázquez Recibe y toca para Digli Digli con Velázquez de nuevo La bola hacia Menéndez Fíltrala, crack Fíltrala O pégala Tú mismo Tú mismo, hombre Pues un tiro de peligro Que casi acaba entrando, tío Lástima Lástima Otro tiro bastante bueno Vamos a animar A ver si hacemos uno, hombre Que estamos ahí metiéndonos Poco a poco en el partido Cada vez mejor Ahí está Mengi para Costa Me quedan dos cambios todavía Digli probablemente está muy quemado Igual tenga que salir Y a lo mejor el polaco también Que está con amarilla De hecho lo voy a ir haciendo El polaco Por Lions Foster Y Digli por Headley Hacemos los cambios Y es jugada por la izquierda Para el gaucho Que está fresco Ahí la aguanta el once La pone hacia Digli El nuevo otra vez Con el argentino A ver el gaucho Que hace la cena ¡Haz quien se ni gol! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Eso es, tío Ahí está Enorme Ahí está el gol, joder Se viene Vamos Uno, dos Se puede, hombre Se puede, joder Se puede, tío A por ello Venga, aplico, aplico Y entonces el último tweet Del Panacaps, eh Se puede venir, eh Cuidado, eh Ya lo he comentado por aquí antes Un poquito Venga, animamos, animamos A ver qué tal, tío Estamos ahí, eh Estamos ahí Y dame otra, tío Nos hemos venido muy, muy arriba Con el cambio táctico Nos sorprendió bastante, yo diría Pero insuficiente, tío Nos gana el Tottenham Bueno, tío Es lo que hay No estoy de acuerdo Cómo ha ido el partido del todo Pero bueno Se ha hecho lo que se ha podido Y ya estaría, tío Una pena Tres o más Entrego por ahí la predicción Estamos igualmente en plaza de Europa Que costó muchísimo El llegar a este punto A final de temporada De hecho, no llegamos al final Así que, oye Hay que estar contentos Porque vamos mejor Que como acabamos la temporada pasada Y eso creo que es Es positivo, ¿no? Vale, hablan por aquí un poquito del partido El manager y crítica al equipo Eh, vale Ojeo terminado Por aquí Gorkalasa Gorkalasa Delantero centro Que tiene buena pinta, la verdad Aunque ahora mismo no me interesa Y por aquí me traen al Headley este Que nada, ¿no? Vale Ok Bueno, de entrada Vamos a dejarlo colocado por aquí En principio Esta parte está Está casi bien colocada Ahí está Organizar el Tinerante atrás Yo, muy bien Tal Perfecto Los que van a banda cambiada Maravilloso Y de hacerlo del tema Del saque de banda aquí, tío De restablecerlo, tío Porque no me ha convencido El saque de banda este año en largo, eh No lo recomiendo, la verdad Y ahora viene el Chelsea, eh De Thomas Tuchel O como se llame el tío este, ¿no? Cuidado El partido que se viene ahora, eh Lo importante es que el Chelsea no nos pase, eh Sería lo suyo, tío Sería lo suyo, eh Para darles ahí fuerte la boquita, eh Venga, ojeamos a este Me traen en Bamba En Bamba central Que no tiene mala pinta, eh No le acaba el contrato Pero bueno Ahí está el tío Vale Aquí me traen otro extremo Que es bastante rápido y tal Vamos a ojearla A ver qué pasa Yuri 30 años ya Justito Pero bueno Le mando un ojeo Por aquí otro central ojeamos El lateral defensivo 17 años Ojeamos también Acaba el contrato en invierno Así lateral, eh Delantero centro 19 en remate, chaval Joder Vale, ojeo por aquí también Centro en pista 19 años Aquí está el Enredemir Pero no tengo pasta Para fichar a Enredemir Así que olvídate de eso Aunque bueno, sin duda, ¿no? Central de 27 Bastante regulero este tío, eh Brandwein Central muy, muy decente Pero claro Págale tú los 28 millones O 30 que te pueden pedir, eh Mínimo Ojeamos también a este Este tío no me gusta Este tío tampoco Este central le manda un ojeillo Ok No veas Es increíble la de ojeos, eh Chaval O sea, llegados a este punto Es una barbaridad Todo lo que te llega, eh Voy a meter táctico, tío Aquí, eh Una semana un poquito más de tranquis Que últimamente siempre aprovecho En las semanas de parón O algo Para meter físico Pero creo que viene bien táctico Con los cambios que hemos hecho últimamente Para que se afiancen un poquito mejor, ¿no? ¿Sabes que lo quiere fichar? A ver Yo por mí le hago hueco Pero ahora mismo la verdad que no es la prioridad Sobre todo con la salida de Asunsao Hace falta más un puro defensivo Más en todo caso Porque se queda Yankevich Solo con Velázquez Y creo que nos falta alguien más ahí Un box to box como tal En rey es un poquito más ofensivo, ¿no? Y a Pedro se lesionó de la espalda Por tirar del carro La verdad que sí, Alex Yo creo que sí, eh Yo creo que sí, eh Por exceso de capoeira, eh Bueno, en cualquier caso, familia Eh... Complicado el episodio de hoy, la verdad Luchando por intentar mantenernos arriba Pero es parte de la esencia De la Premier League Donde no te regalan absolutamente nada Estamos a seis De meternos en Champions Y a tres De caer Eh... De zona de deslizización para Europa Por detrás de nuestra Gente como el Liverpool o el Chelsea, eh Poco se habla En cualquier caso, lo próximo lo veremos ya En el siguiente episodio Y like, comentario Muchos para apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!